Este evento es para hablar del emprendedor social. El emprendedor social, me gusta que estés con nosotros, Maluli. Maluli Estacionómetros es un aliado de nosotros de FESHAC de todos los años y es si no el principal aliado, sin duda, casi seguro puede ser que es el principal. Que nos acompañes. Entonces, bueno, lo que queremos, les quiero platicar que recordarán que por aquello de septiembre o agosto creo lanzamos la convocatoria de emprendedor social por primera vez dentro de FESHAC. Es un proyecto que se hizo a nivel estatal. En ese proyecto, después se cerró en octubre para obtener el reconocimiento a principios de diciembre. Entonces, al principio teníamos ciertas inquietudes de cuánta gente participaría. Este es un proyecto nuevo, emprendedor social. Estamos hablando, conocemos muy bien el emprendurismo de tipo de negocio. La facultad de Conta, entre otras escuelas, lo hace muy intenso año con año. Pero emprendedor social es una necesidad que necesitamos potenciar la participación. Entonces, les comparto que hubo 148 proyectos a nivel estatal. Esos proyectos se dividieron en dos. Eran dos conceptos. Uno era el emprendedor social activo y el otro era el emprendedor social visionario. Entonces, adelante estamos empezando. Gracias, buenos días. Buen día. Gracias. Pásenle por acá, que hay lugares. Gracias, voy a dar un permiso. El emprendedor, algo que me gusta mucho poderles compartir es que de la región de Delicias, y la región de Delicias concierne cinco municipios para luchar, que son Julimes, Sausillo, Rosales, Mioki y Delicias, que son la sede, por llamarle así. Entonces, participaron 10 proyectos. Dos de Naica y ocho de Delicias. De los 10 proyectos, ocho fueron proyectos de los emprendedores activos. Entonces, hubo 42 proyectos activos a nivel estatal. Entonces, si ocho fueron de Delicias de los activos, esos ocho nos lleva como casi a un 20% de emprendedores activos. Pues ya está operando, tenga seis meses, un año o más. Entonces, eso es algo muy satisfactorio. Pero también es interesante de que tengamos a nivel estatal 140 y 106 proyectos visionarios. O sea, ideas de impacto social, sí tenemos. Entonces, queremos que eso se potencie en el futuro. Ojalá haya el año que entra, o cuando se lance la siguiente convocatoria, todavía no está definida la fecha, no tengamos ocho, sino tengamos 15, 20. Entonces, en este caso, el evento es, queremos compartirles y reconocerles algo al equipo que ganó. Bueno, que es muy satisfactorio la fecha, lo que hicimos fue la convocatoria. Los proyectos, cada quien se los documentó. Y tenemos al ganador del primer lugar de un emprendedor social activo. A nivel estatal, o sea, de los 42 nos quedamos con el primer lugar. Y es el equipo de la Facultad de Contabilidad. Entonces, tenemos aquí a nuestro compañero representante de la coordinación de la Facultad de Contabilidad de nuestra región. Y aquí a los chicos que participaron. Este evento ya se reconoció en Chihuahua. Que fue muy emotivo porque fueron todos los equipos que estaban participando. Y finalmente ganarse el lugar. El primer lugar es la delicias. Y ahorita vamos a hacer aquí un evento para fotografía. Que ya se lo replicamos de Chihuahua. El primer lugar de visionario fue de un maestro de Guadalupe y Carlos. Este maestro tiene muchos alumnos que no usan zapatos. En una región con mucho frío. En unas condiciones de pobreza bastante externo. Entonces, él fue el primer lugar. Su proyecto es dotar de zapatos a los pequeños. Entonces, va a tener que hacer todo un proyecto. Y ese fue el que fue reconocido como el primer lugar visionario. Entonces, me gustaría que nos compartas cuál fue el proyecto de nosotros. Y ahorita pasamos un video. Bueno, buenos días a todos. Me gustaría comentarles que obviamente nosotros como capital de contabilidad de administración, dependiente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, estamos muy contentos por el trabajo que vienen realizando los muchachos. Ellos, es un grupo ecológico que ya tiene formado cerca de tres años. Básicamente, para estar trabajando en el proyecto con el cual concursaron. Ya tienen más de dos años trabajando. En donde ellos recolectaron más de diez toneladas de tapas. Aquí en la región, de provincias y sobre todo en los municipios aledaños. Donde han estado participando muy activamente ellos con recursos propios, con iniciativas propias, acabo de mencionarlo. Iniciaron este proyecto. Ellos se contactaron con AMANCA, que es una asociación de niños contra el cáncer. Se contactaron con ellos y empezaron a hacer la recolección de tapas precisamente para que ellos se alleguen de recursos y puedan estar ayudando a los niños que están viendo y que los están ayudando a través de diferentes actividades. Una de ellas es, reciben a los niños, porque hay muchos niños de escasos recursos, sobre todo de la sierra, que llegan ahí a la asociación. Y se encargan de ellos desde que sigan y continúan en la escuela. Les dan albergue, especialmente a los niños y a los papás de los niños. Incluso ven cuestiones de nutrición, porque los muchachos o los niños que llegan para ser atendidos, pues desafortunadamente llegan en muy malas condiciones de nutrición. Entonces, ya están dando un paso más allá. Están acercándose a la sierra precisamente para ayudarles a alimentar. Y ya cuando lleguen a la ciudad de Chihuahua, cuando los puedan ayudar, vengan ya en mejores condiciones precisamente para recibir quimioterapia. Con este antecedente, bueno, los muchachos están muy activos, realizando todas las actividades, cortando las tapas. Ahí en la facultad nos da mucho gusto que de repente no tenemos lugar donde estar almacenando todas estas tapas. Llegan bolsas, llegan señoras. En las escuelas, sobre todo primarias, se están haciendo centros de recolección. Hace, la semana pasada estuvimos en la empresa RAN, precisamente, donde estuvimos recibiendo un donativo. Entonces, esto se está multiplicando y es impresionante ver las fotografías donde los muchachos están haciendo todas estas toneladas. Entonces, mi felicitación para ellos, es trabajo de ellos precisamente. Aquí lo quita la presidenta del club ecológico, los muchachos, con los que han estado siempre al frente de estos proyectos. Y lo más importante, que es la iniciativa de ellos. Ellos son los que están, precisamente, generando ideas, generando diferentes actividades, no nada más está la que realizan. Entonces, yo creo que es muy merecido el premio que están recibiendo. Muy emotivo, cuando estuvimos en la ciudad de Chihuahua, la verdad no nos lo esperábamos, porque estábamos muy, muy contentos precisamente por ese premio que están recibiendo, pero nunca esperamos obtener primer lugar. Entonces, mis felicitaciones para ellos. Nosotros, como universidad, obviamente, muy orgullosos. Felicidades a todos. Hay dos datos que quiero compartirles extras. El jurado fue de 30 maestros de todas las universidades casi representados. Entonces, los criterios, los conceptos fueron que esté causando un impacto, que tenga tiempo funcionando, porque hubo proyectos que se inscribieron, operaron un mes y ya se consideraban activos y no, pues, obviamente, eso todavía está muy en etapa inicial, que tuvieran resultados observables y que fuera fácilmente replicable. ¿Qué es lo deseable? Bueno, pues, que este proyecto que aquí los jóvenes de la universidad, delicia, se están haciendo, pues, que lo puedan copiar otras escuelas, de otros municipios, de otras regiones. O sea, y eso es relativamente más, ¿ok? Entonces, para que el impacto se vaya potenciando. Hay un concepto que me gustaría que no perdiéramos de vista. La otra cosa es que si ustedes revisan las organizaciones de la sociedad civil en la región, son las mismas personas por años y años, ¿ok? Entonces, ya necesitamos que en el futuro surjan jóvenes, y este es un semillero que me gusta mucho, que participe, o sea, que, llámese, no voy a citar ninguna organización, pero hay muchas ya, afortunadamente, y todavía nos faltan, que sean jóvenes los que estén operándoles, porque los mismos, llega un momento donde nos cansamos de andar de una organización a otra. Hay unos que dejan el 2030 y no se pasan a la curroca, y a la curroca se van a otra organización, etcétera, etcétera. ¿Quién mencioné dos, no? Pero sí necesitamos lo mismo fechado, entonces, aquí mismo en fechado, necesitamos que haya jóvenes en el futuro, pero con mucho entusiasmo en la parte social. Estamos en un periodo navideño, y el tema es muy sensible por la parte de prójimo y de la sociedad, entonces, pues ojalá y nos sirva de detonador este buen ejemplo de fin, que el año que entra, vengamos más cosas, ¿no? Entonces, pues, antes de la fotografía y del video que nos va a compartir Enrique, yo creo que pasamos mejor el video. Adelante un poco.